Oficialmente para el señor padre desde el cielo que el día de hoy ha de estar muy feliz y contento con la bendición de su nieto que hizo su primera comunión con mucho cariño, para él se llama el señor, el señor de las canas y para todos los papás que están presentes con mucho cariño a mi compa Alex Frutis, para tu papá hasta el cielo dice, y suena el señor de las canas dice, vamos Nadie sabe cuánto tiempo traía mi carvato amargura, como recuerdo a mi viejo y sus tantas aventuras Se le acabaron los años, y en su rostro una pareja, y transformó su sonrisa tan solo por una muñeca Si encuentras en tu camino, a un hombre que va llorando De que yo de mis razas, su nombre voy pronunciando Con señas, tiene ojos tristes, y herido su corazón Es mi joven a pelota, su mirada es tu amor Ese señor de las canas, en las buenas y en las malas siempre supo responder Fue padre allá por su infancia, tuvo un poco de ignorancia, pero la logró vencer Y si encuentras en tu camino, a un hombre que va llorando De que yo de mis razas, su nombre voy pronunciando Fundador de mil veredas, de ruedas y calles viejas Donde acabaron tres años, donde acabaron sus penas Muchísimas gracias, hasta la próxima Y si encuentras en tu camino, a un hombre que va llorando